¡Suscríbete al canal! Me cuesta recordar si nuestras vidas se cruzaron por casualidad Pero no te pude ver con mirarte en acaso Ahora es tarde para mí, ya no puedo estar sin vos Oh, dame la oportunidad de mostrarte lo que siento Déjame entrar en tu corazón Pero ahora que no estás quiero decir todo lo que pienso No puedo seguir sin tu amor Oh, no, no, no No, 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 no Solo tienes que confiar aunque cueste imaginar Oh, déjame mostrarte que lo mejor puede llegar No puedo dejar de pensar en dónde estarás Te sigo a donde sé que vas, no me importa nada más Oh, dame la oportunidad de mostrarte lo que siento Déjame entrar en tu corazón Pero ahora que no estás quiero decir todo lo que pienso No puedo seguir Oh, 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 oh Demostrarte lo que siento Déjame entrar En tu corazón Pero ahora que no estás Quiero decir Todo lo que pienso No puedo seguir sin tu amor Oh, dame la oportunidad Demostrarte lo que siento Déjame entrar En tu corazón Pero ahora que no estás Quiero decir Todo lo que pienso No puedo seguir sin tu amor No puedo seguir No puedo seguir sin tu amor